Arequipa es una ciudad que goza de un radiante sol durante 270 días en el año. Esto solía ser para todos una ventaja, pero en los últimos tiempos se ha convertido en un inconveniente y causa más preocupaciones y daños que motivos para alegrarse. Muchos han tomado conciencia de esto y se cuidan. Aplicándose bloqueador y con el uso de gorras, sombreros o incluso sombrillas. Pero muy pocos cuidan sus ojos de la radiación y se exponen a sufrir daños irreversibles en la vista. De acuerdo a últimos estudios, el 41,9% de la población arequipeña presenta carnosidad en los ojos, producto de la alta radiación solar que soporta esta ciudad. La exposición al sol es muy dañina para los ojos ya que puede provocar enfermedades oculares o patologías como las cataratas, que son la opacificación del cristalino o también el terigión o comúnmente llamado carnosidad. Daños en el segmento anterior o segmento posterior. De acuerdo a qué tipo de radiación ultravioleta incida en el segmento anterior o posterior del ojo. Porque tenemos radiación UVA, radiación UVB y radiación UVC. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 20% de los casos de ceguera se relacionan con la exposición al sol. El común de las personas no identifica aún las características de unos buenos lentes de sol. ¿Por qué no estás usando lentes de sol? Porque me ha hecho bastante bloqueado. Pero hay que proteger la vista, ¿sabes? La radiación es muy alta. Sí. Claro, me hace daño, ¿no? La radiación del sol. Porque, no sé, a veces vengo siempre con gorra. ¿Pero sueles usarlos? No. No me agrada utilizarlos o... Pues si me voy con gorra o si caen así o por la sombra me voy. Yo tengo lentes del sol, pero... No me gusta ponerme. ¿Lentes de sol? ¿Por qué? No, no me gustan. Afecta todo, incluso a la vista, porque es más sensible que la piel. ¿Tú te proteges? La vista sí, cuando estoy demasiado, ¿no? ¿Sabes reconocer unos buenos lentes de sol? Exactamente. Exactamente no, pero asumo que son los que tienen mayor valor, ¿no? No creo que sean los que venden en la calle, y eso, oles, no. Las gafas de sol normales, las baratas, por así decirlo, y que no disponen de una certificación de protección UVA-UBB, pueden causar aún más daño a nuestros ojos. Sí, por decir, en Lima, las personas presentan las cataratas más o menos a la edad de 70 años. Pero aquí en Arequipa, las personas están presentando cataratas a la edad de 50, porque no se protegen, no usan un buen lente de sol con protección ultravioleta, A y B. Mayormente compran estos lentes de sol, que son solamente coloreados, oscurecidos, y que le protegen de la red solana, ¿no? De no guiñar los ojitos. Pero como no tienen un filtro UV, lo que va a ocasionar es que la pupila, al agrandarse, va a ingresar más la radiación UV a la retina, y obviamente le va a provocar daños a la retina. Los únicos lentes que brindan la protección completa para este tipo de clima son los lentes polarizados. ¿El polarizado sí se ve? Claro, lo que pasa es que cuando hay demasiado sol, entonces el reflejo, la resolana, te provoca deslumbramiento y no puedes ver la imagen. En cambio, el polarizado te permite mejor visión. Los niños también necesitan protección para los ojos. Al igual que con la piel, los primeros daños a la vista por exposición al sol se producen en la niñez temprana. Veo de que los padres no los traen a una consulta optométrica para hacerle un despistaje visual, ya sea para que usen lentes de medida. De hecho, es importante que ellos tengan un despistaje visual semestralmente, porque están en crecimiento y la longitud axial de su ojito va variando. Y también, obviamente, necesitan un lente con protección UVA y UVB. La luz del sol alcanza su mayor intensidad entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Significa que es en este periodo cuando más peligroso es, para la piel, la radiación ultravioleta. No obstante, estudios recientes muestran que el riesgo para los ojos es mayor a media mañana y al final de la tarde, por lo que debemos asegurarnos de protegernos todo el día. Sí, yo recomendaría un polarizado, como una medida mínima, para que el paciente esté protegido tanto de la radiación UVA como de la UVB. La recomendación es utilizar lentes que bloqueen en un 100% los rayos UV, brindando una protección total. Si quiere cerciorarse de que sus lentes cuenten con el UV400, puede llevarlos a una óptica. El UVómetro determinará si cuentan con este protector. ¡Suscríbete al canal!